¿Qué trampa amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, recuerden que mi nombre es Jason y una vez más sean bienvenidos a este canal. En esta ocasión, como el título del vídeo lo dice, vamos a realizar el cambio de todo el sistema o el kit de arrastre de lo que sería la poderosísima moto Honda CGL 125 amigos. Generalmente esto aplica para todas las motos con algunos pasos extras y con alguna omisión de pasos, pero en práctica casi siempre es lo mismo. ¿Qué se evita al momento de realizar un cambio de kit de arrastre? Lo que evitamos es que eventualmente se nos reviente la cadena por ahí, que también se nos pueda llegar a zafar la cadena del sprog, ya que a medida que la ocupas y tú no la cambias, va creando cierta holgura, se va haciendo cada vez más grande y en una de esas agarras un bache, un tope y puede pasar lo que sería que brinque en este caso la moto y se sape la cadena. Entonces cuando tú aceleras, pues ya no, se transmite la tracción a la llanta trasera. Otra de las cuestiones que puede llegar a pasar y yo creo que es la más peligrosa, es que se llegue a reventar la cadena. En especial si vas a altas revoluciones, pues la cadena, yo giro muy grande, si se rompe en algún lugar, puede crear algún tipo de lesión en tu pie, o puede inclusive hasta romper el cárter de tu moto, o puede dañar cualquier accesorio que esté por ahí cerca. Entonces yo te recomiendo que en cuanto se haga un poco holgado lo que sería la cadena, tú la cambies amigo, porque es muy peligroso. También puede ser muy incómodo yo creo, porque imagínense que ustedes van en su moto y de repente se les rompe la cadena y van a hacer un viaje digamos de una media hora. Entonces ustedes ya tienen planeado a lo mejor ir al cine con su chica, va con su chica y a medio camino se les revienta la cadena. Entonces ya ni vas al cine, porque seguramente vas a pedir una grúa para llegar a tu casa, o vas a perder mucho tiempo tratando de conseguir la reflexión para arreglar la moto. Entonces yo te recomiendo que mantengas la moto siempre al 100 y por eso es que se tiene que realizar este tipo de mantenimiento entre muchos otros, pero esta vez nos enfocaremos tan solo en este. Así que amigos, vamos a dejar de platicar y vamos a poner manos a la obra y vamos a hacer ese mentado servicio nuevo. Así que, ¡vámonos! Hola amigos, el día de hoy vamos a cambiar el kit de arrastre de la moto Honda CGL 125, porque como pueden ver yo la descuide bastante, ya está bien guanga la cadena. Amigos, esto es muy peligroso porque se puede zafar y así mismo se te puede representar en cualquier momento. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitar la llanta de atrás y después quitar esa tapita de ahí amigos para tener acceso a los dos piñones o Sbrox. Listo amigos, una vez retirada la tapa, pues nos damos cuenta que está un poco sucio, vamos a limpiarla con un trapo para que quede bien limpia. Ahora, con nuestra llave número 10, vamos a aflojar estas dos tuercas, tornillos, perdón. Si su transmisión está girando, solo engrane en una marcha y... Ya no se va a mover. Yo les recomiendo que engrane en primera. Ahorita debe ser como en cuarta. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Miren, ahorita está en neutral. Y ahora sí la que sigue es primera. Entonces esta va a ser más fuerte. ¿Vieron? Extraemos un tornillo. Y extraemos el segundo tornillo. Ahora vamos a quitar la cadena. La vamos a poner de este lado. Y vamos a limpiar tantito. Ahora posteriormente, no sé si den cuenta, pero ahí... Tiene un seguro. Tan solo necesitamos girar el seguro. Vamos a hacer que empone con esas muescas. Y lo extraemos. Posteriormente, vamos a extraer nuestra tuerca. Y vamos a hacer una limpieza. Listo, amigos. Le doy una limpiada más o menos, porque la verdad tengo un buen deprisa. Y ahora vamos a ingresar la nueva pieza. Y les espero que era entero. Así no, de igual forma que coincidan las muescas aquí. Así, de esta manera. Y... En automático... Va a quedar ahí colocado. No sé si se dan cuenta. Pues de zafa, ¿no? Pero... Ya con nuestro poderosísimo... Segurito lo vamos a meter como caiga. Así. Y posteriormente aquí adentro lo vamos a girar de esta manera. Para que coincida con los agujeritos... Que tenemos... Aquí. Y ya. Una vez anclado de esta manera. Así. Vamos a colocar los tornillos. Listo, amigos. Así de esta manera. Ya vamos a estar listos para ponerle la cadena. Listo, amigos. Ahí está la cadena instalada. Ya no lo pude grabar. Porque ando solo. Pero... Solo es cuestión de quitar un segurito y ya. Así que ahora vamos a la llanta de atrás. De aquí, amigos. Vamos a extraer nuestra estrella trasera. Y... Vamos a comprobar... Lo que sería... El estatus de nuestras gomitas. Estas que están aquí. Vamos a sacarlas. Y pues en mi caso... Ya están un poco... Cuarteadas. Vamos a decir que hacen a ver. Ya vieron. Y de aquí ya están muy desgastadas. Miren. Inclusive esta tiene un hoyo aquí. Ya vieron. Entonces vamos a sacar las cuatro. En este caso. Y... Así. Vamos a limpiar toda esa zona donde están las gomitas. Y le vamos a instalar las nuevas gomitas. Para que quede... Así ya con sus gomitas nuevas. Ahora vamos a trabajar con esta pieza. Y ahora, amigos. Lo que vamos a hacer es que con un desarmador... Vamos a desaturar... Esas laminitas... Que están frenando la tuerca. Ya que debido a las vibraciones. Si no tuviera estas... En algún momento tal vez... Se llegaría a aflojar... El tornillo. Así que vamos... A desatorarlas todas para que queden... Así, amigos. Y ahora con nuestro poderosísimo dado número 13. O de 13 milímetros. Vamos a proceder... A aflojar... Esto. Bueno. Ahorita regresamos. Bueno, amigos. Una vez aflojados los tornillos... Vamos a proceder a extraerlos. Y a quitar estas laminitas. Y ahora con un simple jaloncito... Va a salir esta pieza. Vamos a echar una limpiadita a esto. Y vamos a echar esta pieza. Así. Vean qué hermosa. Y la vamos a volver a colocar... Aquí, haciendo que coincidan los circulitos... De esta pieza con esta. Así. Y... Vamos a sacar las nuevas... Piezas. Ahí están las nuevas piezas... De las laminitas que frenan las de atrás, amigos. Vamos a colocar estas primero... Así... Sobre los agujeritos... Y posteriormente... Los tornillos así... Los tornillos así... Y... Y los vamos a apretar. No muy fuerte... Solo vamos a apretar más o menos. Listo, amigos. Una vez apretadas todas las tuercas... Con unas pinzas... Vamos a levantar las laminitas otra vez. Así. Y ahorita con la ayuda del desarmador... Lo vamos a pegar muy bien... A lo que sean nuestras tuercas... Para que las frene. Y si todo sale bien... Les va a quedar algo así, amigos. Ahora la vamos a instalar... Directamente sobre nuestra llanta... Y ya está listo, amigos. Ahora solo ya queda... Montar nuestra llanta. Y bueno, amigos. Si todo sale bien... Les va a quedar algo más o menos así. Vean que chulada. Ya está todo... Luego he instalado listo para rodar. Solo falta logrojarla. Y va a estar lista, amigos. Recuerden dejar... 1.5 centímetros de algura ante la cadena. Para que no tenga un desgaste prematuro, amigos. Y bueno, amigos. A grandes rasgos. Esto es todo lo que se tiene que hacer... Para poder garantizar... El correcto funcionamiento de la transmisión... Desde el piñón pequeño... Hasta la llanta trasera. Solo lo que nos faltaría sería... Lubricar la cadena. Pero yo creo que eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Para que quede más claro cómo lubricar la cadena. Con este video no se busca para nada... Hacer competencia a mecánicos. No se busca para nada... No se busca para nada... Pues digamos... Ir en contra del sistema. No. Únicamente hago este video. Para que de cierta manera ustedes tengan una noción... De cómo hacer las cosas. Y si por alguna razón lo quieren hacer... Ustedes lo pueden hacer. Ya van a tener una noción... Y no van a partir de cero... Como yo lo hice en su momento. Entonces pues... Principalmente es por lo que se hace. Ya que meterle mano a la moto es muy bonito... Yo lo disfruto bastante... Y gracias a eso aprendes... Y si por alguna razón se llega a quedar parada tu moto... Pues... Ya no te quedas con tu cara de... ¡Oh! ¿Y ahora qué hago? No, no, no. Ahora es de... ¡Ah! Creo que el problema es este. Y poco a poco te vas familiarizando con la moto... Y... Se vuelve una relación muy bonita, amigos. ¡Ah! Sí. Y bueno, amigos. Pues yo creo que hasta aquí dejamos el video. Muchas gracias por mirarlo. Espero que les haya gustado. Si es así denle like, suscríbanse. Y si no, pues... No lo hagan, amigos. Me dio mucho gusto volverlos a ver por acá. Y espero que estén muy bien. Que tengan un bonito día. Una bonita tarde. O una excelente noche, amigos. Nos vemos la próxima, amigos. ¡Hasta luego!